¡Qué provincia generosa! ¡Los violines sueltos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que yo estoy qué? Hace 13 años no dijiste lo mismo, ¿eh? Ahora me decís que estoy cojible y hace 13 años me violaste. ¡Qué desubicado que sos, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué provincia generosa! Miren todos, este tipo me desgració la vida hace 13 años. Yo era menor y me violó. A mí, y hay 18 más, ¿cuántas más tenés escondidas? En el placar, sé el nombre de cada una de ellas, ¿violador? ¡Violador! ¡Vergüenza tendrías que tener, hijo de puta, a andar por la calle! ¡Vergüenza! ¡No voy a parar hasta que estés preso! ¡Violador, te espero el 29! ¡Enfermo, hijo de puta!